Yo no he perdido la esperanza nunca de llegar hasta tu corazón y de escucharte decir que me amas, que yo soy tu única ilusión Atención copiones, si van a seguir copiando, copien pero por Dios, háganlo bien y no se olviden darnos los créditos Hola mi gente, les habla Oscar Sarante y ahora quiero que sigan disfrutando de la música del símbolo El número dulce Yo no he perdido la esperanza nunca de llegar hasta tu corazón Y de escucharte decir que me amas, que yo soy tu única ilusión Ese día me vestiré de orgullo y escribiré la fecha en un papel Y buscar a un padre que nos bendiga, que nos libre de todo padecer Ay amor, si supieras que te amo Ay amor, que me he soñado entre tus brazos Ay amor, dame una oportunidad Yo no sé, que voy a hacer sin tu querer No me importa que la gente diga Que como un loco ando detrás de ti Lo que importa es que te amo tanto Que sin ti ya no puedo vivir Eres tu lluvia tierna en primavera Eres tu florecita de azucena Yo no sé, que voy a hacer sin tu querer ¡Gracias! ¡Gracias! Música Amor mío, quítame esta pena Dame espacio en tu corazón Que me muero por un beso tuyo Eres tu mi única ilusión Ay amor, si supieras que te amo Ay amor, que me he soñado entre tus brazos Ay amor, dame una oportunidad Yo no sé, que voy a hacer sin tu querer Estás escuchando al símbolo ¡Gracias! ¡Gracias! Quizás es lo mejor Terminar para siempre Ya este amor Ya este amor Si yo mi vida te di Y me ha hecho tanto sufrir Tal vez un día sabrás Que fui un hombre que siempre Te amo de verdad Que todo lo daba por ti Que nunca quise decirte Adiós, adiós Que seas feliz, te deseo Aunque es verdad que tu amor Se va y me deja muriendo Adiós, adiós Que seas feliz, te deseo Que seas feliz, te deseo Aunque es verdad que tu amor Se va y me deja muriendo Yo nunca quise decirte Adiós ¡Gracias! 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 Para ti Para ti ¿Para ti Para ti Me voy muy lejos solo Con amargura en el alma y frío en el corazón A ver si puedo olvidar que mucho te quise amar Tal vez un día sabrás que fui un hombre que siempre te amó de verdad Que todo lo daba por ti, que nunca quise decirte Adiós, adiós, que seas feliz te deseo Aunque es verdad que tu amor se va y me deja muriendo Adiós, adiós, que seas feliz te deseo Aunque es verdad que tu amor se va y me deja muriendo Yo nunca quise decirte adiós Adiós Quiero desnudarte y descubrir tu secreto Quiero perderte en tu cuerpo y no salir sin conocimiento De ti, de ti, de ti Estoy desesperado por tenerte sobre mi cuerpo Y demostrarte que soy un hombre que solo en ti pienso Porque cuando me quieres como yo te quiero Me tienes sufriendo No, voy a dejarte, quiero conquistarte Yo quiero tenerte Conmigo una noche, conmigo otras noches, conmigo Mi amor yo me muero por ti Yo quiero vivir junto a ti La vida no la quiero vivir Si tu no me quieres a mi La vida no la quiero vivir Si tu no me quieres a mi Todas las noches sueño contigo Estoy enloqueciendo Estoy enloqueciendo, esto es un castigo Solo en mis sueños logro seducirte No puedo rendirme, tengo que sentirte Cuando despierto me quedo buscando Yo le pido al cielo que me deje soñando Lo que yo siento me está matando Yo quiero sentirte pero no soñando Mi amor yo me muero por ti Yo quiero vivir junto a ti La vida no la quiero vivir Si tu no me quieres a mi La vida no la quiero vivir Si tu no me quieres a mi Ah, pues yo soy tu camarón Y se le llama la novelita Estás escuchando al símbolo Paso los días soñando Pensando corazón de este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte Dulce amor, que dolor Mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida La que yo más prefiero y tengo aquí Eres reina de mis amores En cielo no hay colores y no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer No hay colores y no estás en mí Pido al Señor que se logre este amor Por favor Y que tus padres me den la razón Lo importante es que nunca te dejaré de amar Lo sabrás Mi muñequita este amor se va a lograr Tú eres la mami de mi vida Tú eres la mami de mi vida La que yo más prefiero y tengo aquí Eres reina de mis amores En cielo no hay colores y no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer El amor es algo bello Pero solamente si la mujer que amas Te ama a ti también No sé si me amas Pero puedo asegurar que yo te amo a ti Y te pido mujer Te pido desde el fondo de mi corazón En esta canción Por favor mi muñequita Por favor Tú Quiéreme Tú eres la mami de mi vida La que yo más prefiero y tengo aquí Eres reina de mis amores En cielo no hay colores y no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer Por favor mami Que se logre Que se logre Este amor Deja que te hable Amor no me ignores Quítame esta pena De mi corazón Deja que yo exprese Todo lo que siento No te hagas culpable De mi perdición No te hagas culpable 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 Yo de vez Deja que te hable, amor no me ignores Quítame esta pena de mi corazón Deja que yo exprese todo lo que siento No te hagas culpable de mi perdición Y ahora en adelante quiero que tú sepas Que tú eres la dueña de mi corazón Que por ti yo muero y me desespero No te hagas culpable de mi destrucción Y acéptame como soy No me niegues tu cariño Mira que me tienes loco No me trates como un niño Y acéptame como soy No te lleves de la gente No sería capaz de herirte Ni siquiera con la mente Y si la gente te dice que yo Solo vivo de copa en copas Contéstale que no hasta hoy Que por ti la copa ya está rota Y acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy No hay confusión Es yo y verás Mucho más amor Es al alma que llega De ahora en adelante Quiero que tú sepas Que tú eres la dueña De mi corazón Que por ti yo muero Y me desespero No te hagas culpable De mi destrucción Y acéptame como soy No me niegues tu cariño Mira que me tienes loco No me trates No me trates Como un niño Y acéptame como soy No te lleves de la gente No sería capaz de herirte Ni siquiera con la mente Y si la gente te dice que yo Solo vivo de copa en copas Contéstale que fue hasta hoy Que por ti la copa ya está rota Y acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy No te lleves de la gente No me trates No me trates No me trates Porque para ti No te lleves de la gente No te lleves de la gente Encien lo que necesitas No me trates No te lleves de la gente Y acéptame como soy No me trates Que por ti la gente Estás escuchando al símbolo. Románticamente. De Yendi. Te han dicho de mí todo lo malo que no soy amor y viven contándote que no soy el hombre que te va a hacer feliz. Estando a mi lado, tú, mi amor, vas a sufrir. Te mal informaron, mi amor, que han dicho de mí que soy un periego y eso no es verdad. Ellos lo que quieren es nuestro amor poder separar. Te viven contándote que no soy el hombre que te va a hacer feliz. Estando a mi lado, tú, mi amor, vas a sufrir. Y aunque te digan diciendo que soy malo, tú sabes que te amo solamente a ti. No le haga caso que lo que quieren es nuestro amor. Poder dividir, pero nadie en el mundo va a separarme de ti. Te mal informaron, mi amor, que han dicho de mí que soy un periego y eso no es verdad. Y ellos lo que quieren es nuestro amor poder separar. Te viven contándote que no soy el hombre que te va a hacer feliz. Estando a mi lado, tú, tú, mi amor, vas a sufrir. Con amor y sentimiento. Allende, para ti. ¡Oye, que mambo! Te mal informaron, mi amor, que han dicho de mí que soy un periego y eso no es verdad. Y ellos lo que quieren es nuestro amor poder separar. Te viven contándote que no soy el hombre que te va a hacer feliz. Estando a mi lado, tú. Estando a mi lado, tú. Estando a mi lado, tú, 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 tú. Todo lo veo distinto. Desde que ya se me fue. Todo lo veo distinto. Desde que ya se me fue. Paso las noches pensando. Ay, se me fue mi mujer. Ay. Ya yo no vivo sin ella. Quiero que vuelva otra vez. Hay día y noche suyente. Hay дела y noche suyente. Hay día y noche suyente. Hoy yo quiero a mi mujer. Todo lo veo distinto. Todo lo veo distinto. Desde que ya se me fue. Todo lo veo distinto. Hay día y noche suyente. Ay, yo quiero a mi mujer A-M-O-R Amor, 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 es lo que siento por ti A-M-O-R Amor, 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 es lo que siento por ti A-M-O-R Amor, 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 es lo que siento por ti Amor, 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 es lo que siento por ti Vuelvo y te digo que yo sé cómo hacer Esto está duro, caño Música Es mío, quiero que vuelva Quiero que vuelva otra vez Es mío, quiero que vuelva Quiero que vuelva otra vez Hay día y noche sufriendo Quiero ver a mi mujer Hay día y noche sufriendo Quiero ver a mi mujer Todo lo veo de ti Desde que ya se me fue A-M-O-R Amor, 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 es lo que siento por ti A-M-O-R Amor, 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 es lo que siento por ti Amor, 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 es lo que siento por ti A-M-O-R Amor, 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 es lo que siento por ti Amor, 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 es lo que siento por ti Amor, 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 es lo que siento por ti Estás escuchando al símbolo Creí que la distancia me haría olvidar tu amor Que me traerían dormido la aguja del reloj Y creí que la frontera tu amor iba a detener Y que ya no sería tuyo siendo de otra mujer Yo creí que la frontera tu amor iba a detener Porque ya no sería tuyo siendo de otra mujer Creí que me marchaba y que nunca volvería Que te hice una promesa que nunca cumpliría Que solo por divertirme en un tiempo te hice mía Porque no eras la mujer que aún yo me merecía Que solo por divertirme en un tiempo te hice mía Porque no eras la mujer que aún yo me merecía Pero con el amor no se debe de jugar Yo que de ti me reí Ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando Y me puedes perdonar Pero con el amor no se debe de jugar Yo que de ti me reí Ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando Y me puedes perdonar Pero que tarde comprendo que no pudo ser así Te hice una farsa promesa Y ya ves que estoy aquí Estamos lejos, muy lejos Hace mucho, mucho tiempo En mi casa vive otra Y yo pertenezco a ti Estamos lejos, muy lejos Hace mucho, mucho tiempo En mi casa vive otra Y yo pertenezco a ti Pero con el amor no se debe de jugar Yo que de ti me reí Ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando Y me puedes perdonar Pero con el amor no se debe de jugar Yo que de ti me reí Ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando Y me puedes perdonar Pero con el amor no se debe de jugar Yo que de ti me reí Ahora te vengo a implorar, dime si me sigue amando Y me puedes perdonar, pero con el amor no se ve de jugar Yo que de ti me he reído Amargado vengo, tanto no a rogarte Doy hasta mi vida para no dejarte Ay sí, ay sí, ay sí, para no dejarte Yo no tengo fuerza para verte ajena Mi cosita es chula, te quiero con pena Ay sí, ay sí, ay sí, te quiero con pena Vengo yo a rogarte con todas mis penas Porque lo que quiero es amor a la buena Ay sí, ay sí, ay sí, amor a la buena Beso hasta la tierra por vivir contigo Por Dios y la Virgen, vámonos conmigo Ay sí, ay sí, ay sí, vámonos conmigo Dije una promesa, sin ti no regreso Yo te quiero mucho y no me voy por eso Ay sí, ay sí, ay sí, no me voy por eso Yo no tengo fuerza para verte ajena Mi cosita es chula, te quiero con pena Ay sí, ay sí, ay sí, ay sí, te quiero con pena Tengo a suplicarte con todas mis penas Porque lo que quiero es amor a la buena Ay sí, ay sí, ay sí, amor a la buena Beso hasta la tierra por vivir contigo Por Dios y la Virgen, vámonos conmigo Ay sí, ay sí, ay sí, ay sí, vámonos conmigo Dije una promesa, sin ti no regreso Te quiero mucho y no me voy por eso Ay sí, ay sí, ay sí, ay sí, no me voy por eso Ay sí, ay sí, ay sí, no me voy por eso Ay sí, ay sí, ay sí, no me voy por eso La casita de mi madre Tan triste ahora Amores pa' mi vienen Todo el mundo sabe Y el cariño De mi madre Me dejó Amor como el de madre Solo hay uno Y Dios externo Para el cielo La llevó Anduve en la vagancia Lejos de mi pueblo Con mujeres Diferentes Me pasé Cansado de la vida Y sus placeres Con mi santa Madrecita Regresé Que dolor y tristeza Sentí Al mirar la casita cerrada Y la puerta por donde salí Se encontraba de negra pintada Como un loco corrí para el manteón Y en su tumba Y en su tumba Mi llanto rodaba Pa' pedirle perdón Regresé Pero ya la encontré Seportada Andaba en la vagancia Lejos de mi pueblo Lejos de mi pueblo Con mujeres Diferentes Me pasé Me pasé Cansado de la vida Y sus placeres Con mi santa Madrecita Regresé Regresé Que dolor y tristeza sentí Al mirar Al mirar la casita cerrada Y la puerta por donde salí Se encontraba de negra pintada Como un loco corrí para el manteón Y en su tumba mi llanto rodaba Pa' pedirle perdón Regresé Pero ya la encontré Seportada Amor Como es de madre Solo hay uno Solo Love Ya no me importa nada Ya no te necesito Ni te quiero yo hablar Ya no me importa nada He logrado echarte De mi corazón Cuando acabó Ya no te quiero Siento ganas de llorar Siendo el amor Tan solo es No me vuelvo a enamorar Hoy todo el mundo ríe Todo el mundo canta Mientras sufro yo Ya no me importa nada Pero nunca, nunca Te podré olvidar Díselo Ay, qué lindo Todo acabó Ya no te necesito Siento ganas de llorar Siento ganas de llorar Siendo el amor Tan solo eso No me vuelvo a enamorar Hoy todo el mundo ríe Todo el mundo canta Mientras sufro yo Te podré olvidar Ya no me importa nada Pero nunca, nunca Te podré olvidar Te podré olvidar Amor mío, nunca Te podré olvidar Vida, 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 Podré olvidar, amor mío, nunca Morenita mía, si es que tú me quieres No te desespere, y brinda mi alegría Siento simpatía, si es que no me engañas Sol de la mañana, linda muchachita Para ti solita morena, yo tengo mi alma Mujer preferida, dame el corazón Que en esta canción, te ofrezco mi vida La luz encendida, de mi amor te baña Si tú me acompañas, y no morenita Para ti solita morena, yo tengo mi alma Música Tú eres mi deseo, en mí no hay engaño Yo me siento extraño morena, cuando no te veo ahí Música Sabes que en ti creo, mi amor no se me paña Ni el tiempo te daña, borrada doctrina Mujer de mi vida, es tuya mi alma Música Música Tú eres la ilusión, de todos mis sueños Quiero ser el dueño, de tu corazón La luz y pasión, de tu amor me mata Hermosa muchacha, linda morenita Para ti solita morena, yo tengo mi alma Música Para ti solita morena, yo tengo mi alma Estás escuchando, al símbolo Música Música Ojalá que los dos sean felices Y que el mundo les sea distinto Que el destino los una por siempre Y se olviden que ya yo no insisto Por la ruta desaparecida Hoy tendré que volver a cruzar Aunque se hagan pedazos mi vida Pero un día la tendré que olvidar Si algún día al cruzar el camino De repente tú ves un infierno Solo piensas que allí va tendido Aquel hombre que un día fue tu dueño Música Música Llegaron los sufrimientos Si algún día al llegar a la iglesia Donde el cura enlazó nuestras vidas Tú le reza un poquito a mi alma Y me pone una vela encendida Si al llegar llorando a tu casa Si al llegar llorando a tu casa Que pregunten que por qué tú llorabas Solo dile que fuiste a la iglesia A desahogar un poquito tu alma Si algún día al llegar a la iglesia Si algún día al cruzar el camino De repente tú ves un entierro Solo piensas que allí va tendido Aquel hombre que un día fue tu dueño Música Música Tus cartas llegan Como en los días que te marchaste Pero tus letras Ya no me hablan como antes Pero tus letras Ya no me hablan como antes Y si en tu carta no me habla de amor Es porque existe otra persona Anda y dímelo ya por favor ¿Quién ocupa mi lugar? Y si en tu carta no me habla de amor Es porque existe otra persona Anda y dímelo ya por favor ¿Quién ocupa mi lugar? Y yo, aunque me olvides Nunca te he de olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se ha de apagar Y yo, aunque me olvides Nunca te he de olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se ha de apagar Música Como el sol de cada día Ramón Torres, el poeta Amada mía Dime por qué no regresas ¿O te olvidaste? Que hicimos una promesa ¿O te olvidaste? Que hicimos una promesa Si la promesa Si la promesa ya se te olvidó Es porque existe otra persona Es porque existe otra persona Anda y dímelo ya por favor ¿Quién ocupa mi lugar? Y yo, aunque me olvides Nunca te he de olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se ha de apagar Y yo, aunque me olvides Y yo, aunque me olvides Nunca te he de olvidar Mi amor es como el sol Mi amor es como el sol Que nunca se ha de apagar Y yo, aunque me olvides Oye Ponte la pila mami Y vamos a huir Que me quieren amarrar Y es fácil Amarrar a Teodoro Reyes Hola mis amigos Yo soy Teodoro Reyes Y quiero que sigan Escuchando la buena música Con mi hermano El Simbo Yo no creo en nadie Yo no tengo amigos Yo dudo de todos Hasta de mí mismo Mis amigos son Unos traicioneros Son amigos míos Si tengo dinero Pero si no tengo Me dan la espalda Se ríen de mí En mi propia cara Sufren cuando estoy alegre Se ríen cuando estoy en mala Por eso es que no creo en nadie Solo en mi madre y en mi amada Porque ellas son Mis dos amores Porque ellas son Por quien yo vivo Si estoy enfermo Cuidan de mí Con mucho amor Y con cariño Mi madre me cuida Y me abraza Mi mujer me mima Y me besa Mi madre me cuida Y me abraza Mi mujer me mima Y me besa Mi madre reza por mi vida Mi mujer de noche Me aprieta Mi madre reza por mi vida Mi mujer de noche Me aprieta Que Dios bendiga Mis dos estrellas Por quien yo vivo En esta tierra Que Dios bendiga Mis dos estrellas Por quien yo vivo En esta tierra Mi madre reza por mi vida Mi madre reza por mi vida Sufren cuando estoy alegre Se ríen cuando estoy en mala Por eso es que no creo en nadie Solo en mi madre y en mi amada Porque ellas son Mis dos amores Porque ellas son Por quien yo vivo Si estoy enfermo Cuidan de mí Con mucho amor Y con cariño Mi madre me cuida Y me abraza Mi mujer me mima Y me besa Mi madre me cuida Y me abraza Mi mujer me mima Y me besa Mi madre reza por mi vida Mi mujer de noche Me aprieta Mi madre reza Por mi vida Mi mujer de noche Me aprieta Que Dios bendiga Mis dos estrellas Por quien yo vivo En esta tierra Que Dios bendiga Mis dos estrellas Por quien yo vivo En esta tierra Que Dios bendiga Mis dos estrellas Por quien yo vivo En esta tierra, que Dios bendiga Mis dos estrellas, por que yo Richie Ortega, mami Para mi gente allá en Gaspar Hernández ¿Cómo pudiste engañarme? Un amor tan grande que el que yo te di Mi vida no sea tan cobarde Cuando uno lo ama, no sé por qué así Yo sé que la traición existe Pero yo confiaba, no quise cuindir ¿Con qué voy a aliviar mi alma? Si no tengo nada, si ya te perdí Y ahora si tiene el fracaso Todita su flecha apuntándome a mí Tú que jurabas amarme, me pagaste así O se cansa de mi suerte Me tocó perderte, no sé dónde voy Si siempre yo voy a quererte No podría olvidarte, mira lo que soy Si siempre yo voy a quererte No podría olvidarte, mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo Volver contigo, que a mí estoy llorando Pero el corazón me grita No sea cobarde, ¿qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla si te dio el engaño? Ay, no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla si te dio el engaño? Ay, no pierdas la razón Como pude acostumbrarme Llegar a tu casa Mi amigo no más Y ya no podré abrazarte Sentir en el alma Momento de paz ¿Y qué le diré a mis amigos Cuando en la parranda Me escuchen cantar? Y ya no mencioné tu nombre Porque en cada letra Quisiera llorar Y tú no te vas a encontrar Un amor tan bonito Que sea así Tengo un dolor infinito Y ahora estoy feliz Hay cosas que uno no entiende De un momento a otro Todo se acabó Aunque raro nada tiene Mi canción llorando Fue como nació Aunque raro nada tiene Mi canción llorando Fue como nació Quisiera olvidarlo todo Volver contigo Que a mí estoy llorando Pero el corazón me grita No sea cobarde ¿Qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla? Si te dio el engaño Ay, no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla? Si te dio el engaño Estás escuchando Al símbolo Al símbolo No pierdas la razón No hay llorando Si te dio el engaño No hay llorando Si te da la razón Si te da la razón No hay llorando No hay llorando No hay llorando No hay llorando De tanto andar, una madre de un niño, de poca edad, de baja estatura De pelo rizado, de un cuerpo adorable yo conocí Una hermosa mujer que me hizo sentir que aún había tiempo Que solo era el comienzo, que todo lo vivido era solo el reflejo De lo que pasaría cuando la conocí Esa mujer de la que hoy le hablo con el pecho deshecho Esa mujer, mi cuarto, mi carro, mi cama y mi radio Hoy lleno de recuerdos, todo ella lo dejó Y hoy se ha marchado dejando una duda No sé si me quiso, si me traicionó Como me contó el que presenció que otro llegó De un pueblo lejano buscándola a ella Pero así pasó Pero esa mujer La borraré A esa mujer La borraré A esa mujer La borraré A esa mujer La borraré No sé con qué Si con gasolina O papel de lija O tina o gasol Pero a esa mujer Yo la borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré De noche tengo insomnio, no puedo dormir Yo siento su voz, tu cuerpo caliente Tu voz que me dice Papi, ven pa' acá Papi, echa pa' acá Papi, ven a bañarte Pero a esa mujer Yo la borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré ¡Gracias! A esa mujer, la borraré, la borraré, la borraré De noche tengo insomnio, no puedo dormir Yo siento su voz, su cuerpo caliente Su voz que me dice, papi ven pa' acá Papi ven a comer, papi ven a bañarte Pero a esa mujer, yo la borraré A esa mujer, la borraré, la borraré De mi pensamiento, de mi vida, de mi cuerpo De mi ego, de mi amor, de mi existencia A esa mujer, yo la borraré La borraré, la borraré, la borraré 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 La toalla, la toalla Véchenme franco, séquenme el sudor Ochi Estás escuchando al símbolo Con cariño La piquito, allá en el ocho La Sánchez Señores, voy a contarle Tuve unos días acostado Yo estaba enfermito La mujer que me atendía Todo lo que le pedía Ella se hacía a las horas Le pedía comida Le daba bebida Que abusadora Bebida de alcohol Pa' matarme Tan mala Un día yo me puse malo Le dije mami Apura, gájame una pastilla Me dio una botella Que abusadora 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 Una botella de ron Abusadora Abusadora Ella quería haberme muerto Un día yo estaba contento Le dije ven dame un beso Ella agarró un bate Me cayó abastazo La abusadora 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 Cuando me estaba sanando Yo le pedí una cerveza Agarró una cuchara Me dio por la cabeza Abusadora 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 ¡Miguel! Un día yo me puse malo Me dije mami apurada con una pastilla Me dio una botella de abusadora Abusadora, 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 abusadora Un día yo estaba contento Me dije ven dame un beso Ella agarró un bate Me cayó abastazo Abusadora, 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 abusadora Y cuando yo me sané Me iba a ir de la casa Llamó a la policía Y ella dijo así ¡Llévense los presos! Abusadora, abusadora, abusadora Abusadora, abusadora, abusadora ¿Me va a trancar? ¿Está bien? Abusadora, abusadora, abusadora Yo no pensaba en eso También que te trate Abusadora, abusadora, abusadora Mira lo que hiciste Juan Bautista Juan Bautista de nuevo contigo mami Y los melódicos No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta Rochi Mi vida se acaba Si me falta Rochi Mi vida se acaba Dios mío por favor Oye lo que pido Dios mío por favor Oye lo que pido Consérvame a Rochi No me descartigo Consérvame a Rochi No me descartigo No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta Rochi Mi vida se acaba Si me falta Rochi Mi vida se acaba Se me fue Teresa Ya no me hace falta Se me fue Teresa Ya no me hace falta Porque tengo a Rochi Que es la que me mata Porque tengo a Rochi Que es la que me mata No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta Rochi Mi vida se acaba Si me falta Rochi Mi vida se acaba Si me marcho lejos, la llevo conmigo, si me marcho lejos, la llevo conmigo Eso me lo dice, Carlito mi amigo, eso me lo dice, Carlito mi amigo No, no, no me digan nada, no, no, no me digan nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba, si me falta Rochi, mi vida se acaba No me digan nada, no me den consejo, no me digan nada, no me den consejo Si me falta Rochi, de pena me muero, si me falta Rochi, de pena me muero No, no, no me digan nada, no, no, no me digan nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba, si me falta Rochi, mi vida se acaba Pégate de mí, ven, abrázame así, pegadito Toma, 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 dame, dame, dame mami Toma, dame, toma, dame, rollo y mami Tú sabes que yo soy tuyo Se me fue Teresa, ya no me hace falta Se me fue Teresa, ya no me hace falta Porque tengo a Rochi, que es la que me mata Porque tengo a Rochi, que es la que me mata No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me muerto a Rochi, mi vida se acaba Si me muerto a Rochi, mi vida se acaba Si me marcho lejos, la llevo conmigo Si me marcho lejos, la llevo conmigo Eso me lo dice, Carlito mi amigo Eso me lo dice, Carlito mi amigo No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me muerto a Rochi, mi vida se acaba Si me muerto a Rochi, mi vida se acaba No, no, no me digan nada, no, no, no me digan nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba, si me falta Rochi, mi vida se acaba No, no, no me digan nada, no, no me digan nada Siempre tú, siempre tú te quieres ir Que me vas a abandonar, no te voy a detener, no te voy a detener Por mí te puedes marchar, si te quieres ir, vete 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 Tal vez tú piensas que soy como el zorro negro Su mujer se quería ir y el dijo tú no te vas Yo soy todo lo contrario, yo te voy a abrir la puerta O si te quieres marchar, si te quieres ir, vete 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 Ahí está volvo Y la ella que se vaya Con la guitarra tuya ¿Vete Si te quieres ir, vete Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te quieres marchar, si te quieres ir, vete. 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 Vete.